Here, here, suene, here, esas manos en el viento, esas manos en el aire, here, here, esas manos en el viento, ya, que es la que hay que arreglar, como has estado, que hay de nuevo, nada nuevo en el refuego, sigue matando a mis pruebas, pero es que tú haces mal, es que no importa si es normal, acabarás en el penal o serás pronto en el funeral, es que es el león que me rompe y me levanto, no traigo yo, te traigo un poco y hay que le toca en todas, y piensa tú, que es ver, hay paciente en casa, y créeme, se derrumbaría si te venden y la caja no hace falta en las alabas, créeme que te llevas nada, y cuando vuelvas, con la muerte en la vida, pronto se acaba, Pero no hay más, creo que solo pensar en malas acciones Quiero otro dinero, para mis satisfacciones Que si no, que si no, que si mando, que si salto Yo solo busco en la mafia, en tener el nivel, no solo Algo espera, porque no todo es el dinero Yo soy un bandolero, tengo sombrero Que yo no sé si supiera, si supiera que Me he encontrado a los dos duermes Esos solo son boletos que van directo al gobierno Hay un juez que todo lo ve Que te sirva de experiencia del bar Yo se han ido tres, antes era CBC Yo siempre es que eres enorme No quiero morir, me digo que a vivir la vida solo Pero beso tus intereses, que me pagarás con creces De peguero, pata, hierro, mueres, desapareces He tenido lo que claro y me gustan las buenas vidas Más vale que reces, para que encuentres salida No te das cuenta, estás mirando desde arriba Y más solo tengo el jefe, ¿para qué estás salido? Te he dado mi consejo, si salvarte no consigo Porque están con tu insustencia, dicen porque son conmigo Como triunfos, son una lista de enemigos Y que tú desplazas con el cuerpo de los testigos Esas manos en el aire, para que no hay gente Esas manos en el aire, para que no hay gente Cuando recuerdan sus brazos, sus primeros pasos No lo olvidan, no, su alma se calla pedazos La mano está llorando porque su hijo ya no está Los hermanos no saben, ya hay muchas en su lugar Cuando recuerdan sus brazos, sus primeros pasos No lo olvidan, no, su alma se calla pedazos Y es que se puede ir, ir ¡Gracias!